¿Cuánto gastás por mes? Ponele que entre todos 200.000 pesos. Somos 5, ¿no? Pero sí, eso. Me gusta la simplicidad. Lo que no es lo mismo que vivir sin comer, digamos, ¿no? Es decir, no he hecho votos de pobreza. Pero me gusta la simplicidad. Esa idea de que el lujo es vulgaridad la tengo muy presente. ¿No te compras ropa o sos coqueto en algo? No, particularmente con la ropa nunca me compré porque siempre tuve a alguien que me regaló. ¿Pero la campera que tenés puesta? Me la regalaron. ¿Quién te la regaló? Todo lo que... Esto me la regaló una compañera, la zapatilla me la regaló mi mamá, el jean este, no sé quién, me la regaló. Pero no, a una casa de ropa a comprar no fui nunca. ¿Tenés auto, por ejemplo? Sí, tengo, sí, tengo. ¿Se puede decir qué auto? Sí, un Escort de, no sé, 2001 debe ser. Pero aparte lo decís riéndote, ¿por qué te reís? Porque se rompió. Ah, no. Se rompió hace poquito. ¿Y cómo viniste ahora hasta acá? No, me trajo un compañero. ¿Ahorrás en dólares? No. No. ¿Te preguntes, ahorrás? No, prácticamente nada. O sea, en este momento debo estar muy, muy en cero. ¿Llevarías a alguno de tus hijes a un recital de Tini, si te piden? Lo he hecho, ¿no? No de Tini. ¿Lali? Lali la queremos. ¿Tim Lali o Tim Tini? Yo soy Tim Lali. ¿Está bien? Tim Lali. Tini tiene una cosa igual que ella en un momento dice las 3T. Sí. Y nos la robó, porque las 3T son tierra, techo y trabajo. O sea, hay una flagrante... ¿Vos estás hablando de plagio? Flagrante violación de copyright. Se la robó en los movimientos sociales. Tini tiene que, por lo menos, lo mínimo que tiene que hacer Tini es grabar un spot que diga tierra, techo y trabajo. Mínimo. Tini, ponete las pilas. Yo sé que ella tuvo como un filón macrista en un momento, si mal no recuerdo. Oh, Horacio fue al recital de Tini. Ah, bueno. Y Patricio también fue. Tenés que ir. Ni en pedo. O sea, me da vergüenza ajena pensar a esos dos señores, a esa señora y a ese señor en el recital de Tini mendigando un voto Tim. Es muy lamentable. No, 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 no. Tengo límites en la vida.